100% identificado con el maestro Santiago y lo digo porque esta tarde lo que se me permite exponer lo voy a hacer desde el punto de vista sindical Leonardo decía dentro de su proceso decía hay una ley del músico que está dándose y que está ya corriendo su curso en el Congreso de la República y que en algún momento Leonardo fue también parte del equipo que organizamos, logramos establecer para comenzarle a dar cuerpo a esa ley del músico y en una ocasión me acuerdo que Leonardo mismo me dijo a mi Sergio ¿por qué no miramos la posibilidad de que en lugar de ser una ley del músico se cree la ley de la música? nosotros comenzamos a revisar porque nunca desechamos las propuestas que se hacen desde los diferentes sectores ni desde las diferentes personalidades pero comenzamos a mirar y a revisar con los sindicatos y miramos que la propuesta de la ley de la música es muy buena y que hay que hacerla y que en su debido momento tiene que darse pero como sindicato primero pensamos en que hay que dignificar la vida del músico que hay que pensar primero en la parte laboral del músico y quiero traer una pequeña reseña porque a veces pensamos que la situación que se está viviendo en la parte laboral del sector musical ha sido generada en el tiempo de pandemia y no, el tiempo de pandemia lo que nos ha permitido es abrir los ojos para darnos cuenta que hemos venido durante muchos años siendo invisibles para el Estado y quiero hacerle esta reseña cuando comienza a generarse una crisis para el sector musical una crisis que comenzamos a visualizar y a ver claridad desde el año 1998 en el gobierno de Andrés Pastrana cuando se comienza a autorizar a los gobernadores la liquidación de las bandas departamentales la liquidación de las bandas de los municipios que eran las que generaban empleo a los músicos en ese momento ¿cuántos quedaron a punto de pensionarse? pero que no se pensionaron porque simplemente llegaron a darles una mínima indemnización yo soy víctima de ese invento y luego cuando termina el gobierno de Andrés Pastrana y entra el señor Uribe entonces en el año 2002 acaba con la orquesta sinfónica liquida la orquesta sinfónica y la banda nacional entonces la pandemia no ha sido lo que ha generado la angustia del sector musical no la vienen generando el mismo estado la vienen generando los mismos gobernantes le vienen cerrando los espacios a los músicos y de a esto quiero traer algo que también relacionó Leonardo cuando dice que se han establecido miles de escuelas de música en todos los municipios de Colombia pero que el mismo ministerio de cultura no tiene control a eso que el mismo ministerio de cultura carece de personas idóneas que le hayan hecho un verdadero seguimiento al acuerdo 1240 del año 2010 que fue a través del cual se vinieron a crear las escuelas de música a través de la cual se comenzaron a entregar dotaciones de instrumentos musicales a los municipios pero ¿sabe por qué lo hicieron? porque invertir en dotaciones de instrumentos le genera una gran tajada a los gobernantes le genera una gran ganancia a los gobernantes pero hoy en día yo vivo en el departamento como es el departamento de Arauca no soy araucano soy cucuteño norte santandereano pero hace 18 años llegué al departamento de Arauca y desde hace 18 años vengo contemplando como los gobiernos de turno invierten miles y miles de millones de pesos en compra de instrumentos de música y pudiera existir en el solo municipio capital en el solo municipio de Arauca pudiera existir alrededor de 15 sinfónicas porque en los planteles educativos está la dotación de instrumentos para que cada plantel educativo tenga una sinfónica pero están los instrumentos allí perdiéndose están pudriéndose ahora que sucede cuando cuando el ministerio de cultura dice vamos a enviar una visita a los municipios entonces anuncian a los gobernantes anuncian a los asesores de cultura departamental a los secretarios de cultura municipal la visita del ministerio de cultura entonces corre el alcalde a buscar a alguien que siempre se va a prestar para decir claro yo me voy a ganar unos dos mesesitos ahí de trabajo y se prestan para reunir un grupo de muchachos y montar tres, cuatro temas y decirle al ministerio de cultura miren la banda principal gracias por ver el ministerio de cultura gracias por ver el ministerio de cultura gracias por ver el ministerio de cultura